La única manera de que entrar era sacar un extranjero y siempre fue la duda esa. El tema es que todos estemos de acuerdo porque no es cosa de que yo esté convencido y yo vaya contra todo porque no es tampoco es así, tampoco es infinito porque también estás en un equipo grande y necesitas los resultados por eso es la molestia de la gente y es normal, o sea, el tema es que es la molestia porque pasa porque hemos perdido, como dijo, cuatro partidos y en ese sentido hemos buscado la forma, hemos cambiado a los jugadores, hemos hecho cambios y no hemos logrado. Hoy día comenzamos muy bien, creo que muy claro lo que teníamos que hacer y lamentablemente los detalles nos terminaron complicando.